¿Qué tal amigos de nuestra multiplataforma digital? Estamos con Heidi Flores del equipo de INAIS Ella se hace cargo del equipo, es entrenadora, dueña, propietaria, gerente, es todo en este equipo ¿Cómo estás Heidi? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Deportes Total, Espisando la Cancha y a todos los grupos de Facebook que nos acompañan en esta multiplataforma digital ¿Qué tal? Muy buenas tardes Cuéntanos un poco de este equipo, Heidi, INAIS ¿Cómo nace INAIS? ¿Cuántos años tiene INAIS de formado? ¿Y dónde están entrenando? Bueno, en realidad INAIS es una institución muy amplia que lucha los derechos humanos, sexuales y reproductivos y dentro de la asociación quedamos los miembros de la Junta Directiva a crear un espacio deportivo para poder ayudar a chicas y chicos en el futuro con escasos recursos económicos y poder sacarlos a jugar porque creemos que el deporte es salud y es la mejor distracción para los jóvenes de ahora y verlo también profesionalmente porque la institución también participa en Copa Perú conjuntamente con los demás equipos como JT, Unión 2 de Mayo, Atlético Trujillo y bueno, ya tenemos cuatro años como institución en fútbol y empezamos en Copa Perú y bueno, ahora estamos con la Academia, la Academia La Fénix y estamos con nuestras categorías, sub-15, sub-17 nuestras niñas que están poniendo de su parte y están empezando a formarse ¿Cómo se solventa la escuela de fútbol que tienen ustedes? porque vienen participando en diversos campeonatos, ahora están en la Copa Bicentenario Regional Sí, exacto, estamos en varios campeonatos y bueno, nosotros nos autosolventamos con actividades, buscamos apoyos, sponsors para poder seguir adelante con las chicas la mayoría de niñas no pagan una mensualidad, están becadas y bueno, porque son de escasos recursos económicos y les apoyamos con ellos Bueno, entonces, los empresarios que quieran apoyar esta buena iniciativa que tienen ustedes ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ubicarlas ustedes? ¿Cuál es el número de contacto de INAE? El número de contacto es 94-8753-881 y nos pueden ubicar en nuestras páginas de Facebook en Club Deportivo INAE, Club Deportivo Diversidad o Academia de Fútbol Femenino Las Fénix ¿Cómo les va en este campeonato de la Copa Bicentenario? Sí, bueno, en el anterior, en la apertura, bueno, estuvimos en la tabla muy bien posicionados hemos tenido que reestructurar porque hay chicas que, bueno, ya han ido avanzando en el juego, ya están en Atlético Trujillo, en Unión 2 de Mayo, ¿no? y, bueno, estamos reestructurando, ¿no? Estamos ahí dándole la pelea porque la verdad es que son nuevas chicas la mayoría y, bueno, saliendo adelante, ¿no? En realidad estos campeonatos son para que ellas comiencen a foguearse, comiencen a salir ya a jugar, ¿no? Es su primera vez en campeonatos de muchas, entonces recién están dando la iniciativa son niñas de 11, 12, 13 años, ¿no? ¿Dónde entrenan ustedes? ¿Cuál es el campo de entrenamiento oficial? Entrenamos frente al mall, frente al replay, en la avenida Manciche, en el complejo deportivo Tinín al lado del Mercado del Cortijo Ah, esa lusa deportiva, pequeña, que, bueno, que está ahí a vista de todo el mundo todos los que van por el mall pueden pasar y ahí los encuentran ustedes ¿Qué días son los que entrenan ustedes? Los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde ¿Hacemos la invitación entonces a los padres de familia, a las chicas, chicos que quieran formar parte de este proyecto que están ustedes liderando, que los visiten? Claro, visitamos el talento de las niñas, es muy, muy importante pero sobre todo la motivación de los padres para poder surgir de repente encontramos una jugadora, Marta, como la de Brasil y otras jugadoras que hay, ¿no? pero si no encontramos el apoyo de la familia, de los padres no vamos a tener esas jugadoras, ¿no? que las necesitamos en la selección, necesitamos esas jugadoras y, bueno, están ahí, todavía hay una estigmatización sobre el fútbol femenino hacia las mujeres, ¿no? y la idea es romper esos prejuicios que hay y, bueno, y que se apoye más el fútbol femenino, ¿no? esa es la idea, ¿no? incentivarlo, que se promueva más y que las chicas participen, ¿no? sin miedo, sin miedo y que puedan jugar y hay muchos equipos hoy en adelante y, bueno, se les invita a todos, ¿no? todos están abiertos, creo yo, para que puedan participar Correcto, muchísimas gracias y todos los éxitos para ustedes Muchas gracias